Música No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo, pensó en dos, en dos Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna Es una actividad que está siendo fomentada por nuestro alcalde, el ingeniero José Nelson Gallina Teto Rico Del cual debemos estar agradecidos por todo el cariño, el aprecio y por toda la fiesta y la felicidad que hoy en día estamos viviendo Que es un día más, un cumpleaños más a nivel nacional, a nivel internacional para todas nuestras queridas mujeres que son valerosas, que son luchadoras, que son guerreras Y sobre todo mandar un cordial saludo a nombre de nuestro alcalde José Nelson Gallina Teto Rico Para todas aquellas mujeres valerosas de nuestro querido municipio de Corcapiel Mujeres 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 Gracias por ver el video.